Esta combinación de golpes en el último minuto del cuarto asalto, guió a la sexta victoria como profesional al boxeador generaleño Efraín Ureña contra Jorge Luis Moreno durante la velada que se disputó en Jacó. Sacamos nuestro séptimo combate por un knockout en el cuarto asalto, la verdad que muy contentos porque todo el trabajo duro que se ha venido haciendo está dando frutos, muy contentos de volver a la victoria, la verdad después de mi último combate no he estado dispuesto a perder esta pelea que venía. Efraín lleva siete peleas disputadas como profesional con seis victorias, cinco de ellas por knockout. Y la verdad pues muy contentos, el rival fue un rival de categoría, un rival duro, al principio estuvo complicado pero poco a poco lo fuimos mermando y en el cuarto asalto logramos el knockout. Muy contentos la verdad y motivados para lo que se viene. Tras la pelea del fin de semana, ahora todo indica que el próximo reto sería en el último mes de este año. Se viene un gran combate el 7 de diciembre en la cartelera de Medallita Jiménez en el Polioportivo de Cartago, en una gran cartelera tendremos lo más seguro un espaciosito ahí contra dignos rivales también de categoría, entonces de momento estamos por confirmar lo que son los detalles pero de momento seguimos entrenando fuerte y motivados. En esta velada también debutó como profesional el generaleño Ariel Valverde, quien no pudo terminar la pelea por una herida en la nariz.